En el berrio le llaman la diosa, de la cara está el guri poderosa En una mujer la pone nerviosa, vuelco como la mueve, todos la quieren ver Déjate a mí, dale, bailemos y módale, trae tu manía, perdale, que nada te quieres ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo, perdiendo el control, tira y sube la ceboa Y aquí se vuelve todo y que pueda no poder Bailando hasta abajo, perdiendo el control, tira y sube la ceboa Y aquí se vuelve todo, yeah Los traded, solteros, por eso tienes que le hay quea En fuente con poco ранido y acte te deja Sentiendo mucho que landura se quede Quedita pero no se deja Ella issa pero no bandeja Nunca con nadie tiene pie Y deja el manca está cerrado al sí y después te deja Sale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino risa Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Sale pa'l piso, no pidas permiso El pelo lacio, termino risa Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, dije sube el cero Aquí se vale todo y yo puedo Bailando hasta abajo, perdiendo el control Tire y sube el cero Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, dije sube el cero Aquí se vale todo y yo puedo Bailando hasta abajo, perdiendo el control Tire y sube el cero Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, dije sube el cero Aquí se vale todo y yo puedo Bailando hasta abajo, perdiendo el control Tire y sube el cero Bailando hasta abajo, perdiendo el control